Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en DOOM, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio estamos en el infierno y estamos buscando el cris... no, el crisol, ¿no? Te has abierto pasar a través del infierno y has encontrado el núcleo del titán, un portal que te acerca un poco más al crisol y a derrotar a las fuerzas del infierno que una vez por todas. Tienes aplastados guardianes del crisol y recuperar lo que te pertenece. Buscamos el crisol que es la llavecita esa que es capaz de cerrar el portal y devolver a la... y acabar con los demonios completamente. ¡Y ya está! Eso es todo lo que buscamos hacer. Y es lo que vamos a hacer en esta misión. Probablemente en esta misión matemos al... a un boss. ¡Hay tres bosses! Pensad que había más. Hay tres, solo tres bosecitos. Hay tres bosses. El ciberdemonio, el final... me he spoileado. Los guardianes estos que tocan ahora y el final, que es el... una araña gigante o algo así. Hay tres, solo. Hay poquitos bosses. No son tantos. ¡Venga, vamos al lío! A reventar la necrópolis. Necro, necropolis, polis. ¡Ale! A tope con la necrópolis. ¡Oh! No hay nada por aquí. Bueno, yo quiero... mapa. ¡Mapa! Ah. Este parece que solo está el boss, ¿no? Tampoco hay. Tampoco habrá mucho más. ¡Zup! Ahí, ahí hay enemigos. Este está cerrado. ¡Me te calles! Espera, ¿puedo? Ahí estamos. Estos eran los que había que matar así. Así que bien. Te dan un solo segundo de descanso, ¿eh? Conforme entras. ¡Eh! Cuéntame algo. ¡Eh! 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 Dice algo de una armadura y una espada. ¿Me dan una espada? Yo quiero una espada. ¿Por qué no tengo espada? ¿Por aquí? No, esto está cerrado. Entonces por aquí. Se me ha acabado ya la munición, pero bueno. Ah, pero también está cerrado. Entonces, ¿por ahí? Ah, no se ha abierto esto. Es un pinky de estos invisibles. ¿Te he matado con la propia granada? ¿Con el golpe? Bueno, ¿ha explotado? Es una calavera. ¡Dámela! Ah, bueno, no, esas de las que se empujan. ¡Oh, pues te la comes! ¡Uh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¡Qué fácil es! Estoy sin munición de todo por algún motivo. Estoy sin munición de todo, ¿eh? ¡Uh! ¿Hay algún arma mejor? ¿Cuando he gastado toda mi munición? ¡Ah! Venga, hasta luego. A lo mejor te he reventado la boca. Vale, ahora por ahí sí que se podrá pasar. ¡Oh! Tendría que haber gastado. ¿No? ¿Puede ser? ¿Ahora se podrá pasar por aquí? Ah, no. Ah, pues pensaba que sí. Vale. ¡Ok! Como digáis. Pues si no se puede, no se puede. No me voy a quejar. ¡Ejey! Algún día lo conseguiré. Tarde o temprano. ¿Qué pasa, cago demonio? ¿Cómo estamos? ¡Ay! ¡Ejey! ¡Velocidad! ¡Dámela! Mira, ¿quién es el siguiente? ¡Uh! Tendría que mirar las misiones a ver si hay algo que pueda hacer. Mata a un mancubus con la pistola. No sé lo que es un mancubus. Mata a dos caco demonios de un disparo. ¿Qué dices? Mata a diez demonios con bidones explosivos. ¿Esto es un bidón? Sí, es un bidón. ¿Cómo mata a dos caco demonios de un disparo? ¿Me lo explicas? ¿Cómo se hace eso? Dejándolo a... Casi... A casi muerto. ¡Uh! Es un pink invisible. Me estoy quedando sin munición de nada, ¿eh? Al menos aquí hay munición. ¿Eh? ¿Dónde estás? Ahí estás. No sé qué es un mancubus. Lo mataría con la pistola, pero... No sé lo que es. ¡Oh! Te ha matado el láser de... De tu amigo. ¡Ojo! Me la como. ¡Uh! ¡Quiero explotar eso! Madre mía, ¿este es inmortal o qué? ¡Eje! ¡Te he visto! ¡No! 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 Ni se te ocurra. ¡Correo! Espera. Esta es. ¡Uh! ¡Te tengo! Está caído encima el... El bicho si no te ha matado. ¿Hay algo aquí? Ah, una palanca. Vale. No puedes. ¿Tanto pesa esta cosa? ¿En serio? ¿Tampoco? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la palanca? Vale. Abre los dos, ¿no? Ah, me falta una palanca. ¿Puede ser? ¿Puede ser que falte una palanca? El mapa. Este es el mapa. Vale. ¡Yupi! El mapa. Y esta es una calavera. Cráneo. Vale. Lo que tú digas. Eh, ya. Ya se ha abierto la puerta. ¿Qué es lo que...? Salen dos... Salen dos puntos marcados. ¿No? Uno amarillo y uno... No entiendo por qué salen dos puntos. ¡Hala! Venga. No, vaya. No va a haber un boss, no. Vaya. No me lo espero. ¿Qué habrá? Sí. Vaya. No me imagino que puede haber. ¿Eh? Si me dais tantas cosas... No me lo imagino. Dejad a la imaginación, colegas. Esta es la cosa amarilla. Uh. Vale. Es aquí. Vale. Hacen falta dos, ¿no? Para abrir el... Jope. Parece que entiendes cómo funciona esta mierda, ¿eh? A tope. Vale. A ver. ¿Para acá? He visto esa cosa de ahí en medio. ¡Uy! Vale. Pensaba que eras más pequeño. Por eso te iba a reventar. Eh... No. Vale. Ahora. Aquí huele a que va a haber una bolita verde. De esas bonitas. Tendría que mirar a ver... ¿Cuál de vosotras es un mancubus? Espera. A ver. Eh... Monstruos. ¿Cuál es el mancubus? ¿Pero del infierno? Demonio. Ciberdemonio. Que voy a ir incendiendo ahí. ¡Mancubus! ¡Eh! Mira, eres tú. Parece que tengo que matarte con la pistola. Eso me huele a que te voy a dejar a tope. O sea, ahí un poquito. Y te voy a pegar pistoletazos. Como si no hubieran mañana. A ver. No será solo con la pistola. Será pegarle con lo que sea. Venga. Ya morirá. Ya. Ya. Madre mía. ¡Eh! No. Solo pistola. Venga, hombre. ¿Que eres inmortal o qué? Tan poca vida hace la pistola. Es que creo que cada vez que le voy a matar, cada vez que se queda en esa posición, es porque en realidad se regenera, ¿no? Cuando está en esta posición se regenera. Tienes ese tiempo para matarlo si no se regenera. Creo que me he cargaba al de atrás también. No, está aquí. Bueno, ahora sí que me lo he cargado. Ah, no. No me lo he cargado. No sé. Voy a matar a todo el mundo y luego me cargo al... Ah, vaya, que me da daño cuádruple. Vale, 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 vale. Entiendo. Puedo matar al... Con la pistola, pero con el daño cuádruple. Puedo hacer eso, sí, vale. Pero necesito que se abra. Y para que se abra creo que primero tengo que matar a todo el mundo. No, ahora ya... No es que me importe hacerlo. Es que no sé. Me apetece. Vale, habrá dos cacodemonios y tengo que tenerlos juntos, pero eso me da mucha pereza. Así que de eso paso. Lo de matar al tipo este vale, porque es matar a un tipo. Pero lo de los dos cacodemonios a la vez no. Eso es mucha pereza. Es que no van a estar juntos, a no ser que los tengas juntos a posta. No, espera. Vale, no. Esto es un revenant. Tú no eres tan malo. Podría ser peor. ¡Ay! ¡Hay dos! Espera que me... ¡Ay! Es que no puedo abrir esto, tío. No le quiero... No le quiero pegar al otro. No le quiero pegar al de atrás. Quiero dejar al mancubus vivo. Porque me da la gana, ¿sabes? No por nada, porque quiero. ¡Uh! Ah, ya está muerto. Vale. No te quiero matar, colega, pero es que me estás empezando a dar mucho asco. Y no sé cómo abrir esa puerta, así que... Voy a intentarlo ahora, solo a que pistola. Te he metido en toda la jeta. No puedes ser inmortal. Cuéntame las historias que quieras. ¡Mira eso! Me va a curar. O sea, no puede ser que se regenere entero. Que si no lo matas ahí tenga tanta vida de nuevo. Aunque no sea entero, no tiene sentido que se regenere tanto. O sea, se regenera siempre la misma cantidad de vida, pero que sin llegar a ser... Mira, eso es que le he dejado a nada. Pero no muere. Me revienta. Porque me acerco. Un momento, voy a mejorarme la... Voy a mejorarme la pistola, tío. A lo mejor solo es... Oye, no. Quita. A lo mejor solo es eso. A lo mejor me vale con eso, eh. Armas... Aquí. A pistola. A ver. Cruce el tiempo necesaria para dar un tío energía. Cruce el tiempo de recuperación. Te muestra toda velocidad. No solo mejora el tiro, pero tampoco... Nada, le he dejado a nada, pero ya me he tenido que ir. Es que supongo que no valdrá ejecutarlo. Madre mía, lo que me estás costando, colega. Y todo por no usar el daño en cuádruple. Ah, y me he muerto, claro. Eh, pasando de ti, eh. Paso de la misión. Tontería más grande, macho. Paso, 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 paso. Pasando a tope, a tope, a tope, a tope. Pasando, pasando. Voy a pasar. Voy a matarlos a todos. Supongo que es cuando... En la siguiente oleada ahora aparecerá otra oleada. Y en esa oleada aparecerá la cosa del medio. Supongo. Doy por hecho que será eso. Entonces ya sí que le puede pegar tiros. Pero es que gastarlo del daño a cuádruple solo para matar a un pavo, pues... Con una pistolica, pues... Me da bastante recochura, pero yo que sé. Vamos a matar. ¡Hala! ¡Que te calles! ¡Que me ha divertido! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Uf! Pues te he cortado. Así es lo que viene siendo la barriguita. ¡Uf! Te la comiste. ¡Uf! Me encanta gastar innecesariamente. Un objeto. Un ataque valioso en un bicho de mierda. ¡Uf! 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 ¡Cucú! ¡Vaya, a ti te mato! ¡Uf! Por detrás. ¿Cómo te quedas? ¿Ahora se va a abrir lo del medio? ¿O qué? ¡Eee! ¡Ahora se ha abierto! ¡Eee! A ver dónde estás No lo voy a coger todavía, ¿eh? Hasta que no lo vea No lo cojo, ¿eh? De hecho, pues estoy por no cogerlo Hasta que no quede solo él Porque seguro Ahora seguro que va a aparecer otro Otro bicho de esos Míralo Ahí está Bueno, solo que de él Me lo cargo con el daño cuadruple ¡Hola! ¿Quedan dos? ¿Tres? ¡Madre mía! Mira, voy a matar a los super Primero A ver si llego, a ver si llego Llego, 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 llego Tienes que estar muy cerca Vale, quedas tú Solo tú, solo tú Aleja al otro, aleja al otro, alejaos tranquilos Venga, y ahora vamos a tope con la pistolita Te voy a pegar primero Un escopetazo Esto así, para que te haga un poco de daño Y ahora vamos a tope ¡Pum! En tu boca Pues se hacía así, ¿eh? Era así como se hacía Bien, desafío completado Pues eso si no No te ha dado suficiente para matarlo ¡Hala! ¡Vámonos! ¿Esto puedo cogerlo? No, estos son cohetes Yo los tengo al máximo ¡Vámonos! Me gusta intercambiar Entre el fusil Gauss y el... Y la escopeta, tío Esta ¡Papam! 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 ¡Hala! A ver, ¿algo más? ¿Algo más por aquí? Nada, nada, nada No hay ni un solo fanco Pues vámonos ¿Por dónde es? ¿Por ahí? Bueno, vamos, por ahí Pero... Espera ¿No es por ahí? Vale, no sé Me da igual Vale, será por lo verde, ¿no? Vale, vale Aprovechamos y cogemos cositas Sí, claro Hemos venido por lo verde No Ahora Aquí Ahí estamos Que se abre Ah, vale ¿Para abajo? Hola ¡Eh! Un pinky Hola ¡Ope! ¡Qué débiles sois, ¿no? Los pinkies ahora Ya no me dais miedo Sí Pero es más fuerte Por algún motivo ¡Este es invisible! ¡Este es invisible! ¡Este es invisible! Esto lo he hecho porque he querido Ah, por aquí arriba ¡Koku! No me toques Espera, está afuera ¿Qué está bajando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que...? Que es lo que estoy protegiendo Estas puertas, ¿no? ¡Uy! ¡Qué malo eres! ¡Uy! ¡Tú! Tú eres de los malos Pero de los malos de verdad ¡Uy! ¡Que sois dos! Otra vez ¿Cómo no? Siempre sois dos Vení de dos en dos Os mola el rollo ¿Dónde estáis? ¡Uy! ¡Eh! 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 ¡Que tengo un hombre de muerto! ¡Sí! ¡Que sí me da vida! ¡Uf! ¡Me lo como! ¡Hola! ¡Oh! ¡Lo comí! ¡Uf! Estoy demasiado cerca ¡Ah! ¡Fuera! ¿Ya? Vale Es para aquí abajo ¿No? ¡Oh! ¡Abajo! ¡Ja ja! ¡Vaya capón! ¡Ey! Hay algo aquí detrás El poderoso titán había caído Y el terror se había apoderado De los ejércitos de la muerte Pero los sacerdotes demoníacos De los templos de sangre Le tendieron una trampa Al azote del infierno Insaciable incluso Tras derrotar al grandioso El caminante del infierno Buscó víctimas En las tumbas De la fortaleza de sangre Y cegado por su fervor Cayó en el engaño Los sacerdotes Este rumbar En el templo Sobre el asesino De la muerte Y lo sepultaron En el sarcófago Maldito Hablan de mí Su marca Se grabó a fuego Sobre su críndo Y por eso me liberaron De que el terror Que allí se ocultaba Jamás debía ser liberado Ay, me liberaste Allí yace inmóvil Y lo que es más Sufriendo en silencio Ay, qué malos son los demonios Bueno, porque te tienen todo el miedo Oh, reo ¿Eso es un caco demonio? Claro que sí ¿Uno? Uno no, varios ¿Me explicas cómo? Bueno, ¿cómo puedo matar un caco demonio? O sea, dos caco demonios De un golpe Con bomba, supongo Bueno, he fallado Obviamente he fallado ¡Pregalles! A ver Vale, hay un Funko Pop Que lo he visto Justo aquí debe ser Debajo ¡Oh, míralo! ¡Oh! No llego Pero lo he visto ¡Ja, ja! En serio Bueno, vale Me he muerto Completamente Justamente, justamente He muerto, justamente Supongo que esto podría repetirlo Hasta que mate a los dos caco demonios a la vez Pero No No va a ocurrir Ay, ay, ay Pues hoy me he comprado un Funko Pop De Evolve Porque estaban a 5 euros En una tienda Que estaban Se fuera de stock O sea, lo estaban vendiendo ya Todo así para liquidación Pero Era una mierda Todos eran Los típicos Funko Pop Que no quiere nadie Pues esos Y me he comprado Me he comprado uno de Evolve Me quiero comprar al 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 marine Al tipo de Doom Porque siempre En los vídeos Tengo al Funko Pop Pues ahora quiero de verdad No me caigo ¿Verdad? No Uff Que injusto, ¿no? Sería que te cayeras Por hacer una animación de De muerte Eh, aquí estás No me quiero caer ¿Quién me está? Tú Espera, cuando muera me bajo ¿Ya? Vale Es que me voy a caer Uh Lo conseguí Vale Llegó hasta ahí Ni de Blas Me subo aquí Bien Dámela No debería contar Como secreta Estaba justo delante De mi Estoy un poco mal De munición Así en general Hola Upi Ey, dame arma Me da todo igual ¿Sabes? Ah, bomba aturdidora Torreta móvil Esto lo he visto Esto mola bastante Esto Es que haces así Esto mola bastante Ala Si pues A lo mejor voy a llegar Al crisol ese ¿Contra quién lucháis? Luchan entre ellos Luchan entre ellos Uh Paso Paso de vosotros Hombre ¿Estáis luchando entre vosotros? A mí me da igual De hecho es para atrás Es aquí Ojo A mí si no me molestáis Yo no os voy a molestar Hombre Bastaría Este es el poder Berserker ¿No? No, para pie A mí si me dejáis en paz Y os pegáis ante vosotros A mí que me han me dado ¿Por dónde es? Está cerrado Hay que matarlos a todos Entonces A lo mejor Se estaban pegando Se estaban pegando Entre ellos Por un bug Ah, esto es una bola verde Esas Pues no sé Os voy a matar ¿Qué pasa? ¿Por qué le pegáis al Revenant? Le estoy pegando al Revenant ¿Qué queríais? ¿Que no subiera hasta aquí? ¿O qué? Ojo Uy, no llego Ah, no, sí Sí que llego ¿Ya? No, está cerrado No, es que es por aquí Es por aquí Por aquí es seguro La cosa está en ¿A quién tengo que matar primero? Calla No sé Se estarían pegando Entre ellos por error Es que me estaba extrañando Vale, fuera Uy Ahí arriba quieres estar Eh, dos cacodemonios Una maravillosa oportunidad Para completar ese logro Que no voy a conseguir A lo mejor es así Marcando al de atrás Y dándole al de delante Eh, casi Se lo hubiera matado Uf Estoy sudando bastante mucho, eh Por el calor No es que tenga miedo Ni nada No, en serio Hace mucho calor aquí Ya Se abre esto, ¿no? Vale, cago en la leche ¿Quién más queda? Uf Venga Relaja ya Ya, ya, ya Ya te puedes Ya, ya, ya Relaja ya, relaja ya Ya, relaja ya Ya está, hombre ¿Todavía no? Me cago en la leche ¿Quién queda? Uy Aún queda alguien En serio El tonto este Vaya Vaya Ese tío Ese tío era suficientemente fuerte Suficientemente demoníaco Como para mantener la puerta cerrada ¿No? Venga ya, hombre No debería ni contar ese tío Se tenía que huir con su familia No tiene valor a su vida Me he cargado mil demonios más poderosos que él Y el tío va todo cebado por mí Venga ya, hombre Dontería más gorda ¿Más? Venga ya Es que vais con mucha fe tío Eh, hola peletor Damelo Uy ¿Cómo te quedas? Uy Me la llevé Otro que tal Ah, sin munición ¿Ya? ¿Alguno más? Alguno quedará Hola, otro para allá atrás ¿Un piki? Qué oído Míralos Ah, en dos No Que me la llevé Un momento Pues os he matado ¿Más? Queda alguno más ¿Ya? Ya, venga ya ¡Hala! Vámonos Toca el boss ya, seguro Seguro Seguramente hará ya un par de caco demonios En el aire Mientras pasas Y ya Boss Eh, que he dicho Pues darle desde lejísimos Nooo Un gordo de estos No Vale, no, no es el que creía que era Pero hay dos Espera, un momento Tú te vas fuera No me voy a quedar suficiente para ti ¡Wow! Otro de estos ¡No! No Espera un momento Esto quiero yo La triple torreta Voy a volver a gastar munición ¿Sobrecalentado? ¿En serio? Pues te la llevas Uy, me la he comido también Siempre hace la misma Con este tío no hago otra animación ¡Otro! En realidad yo creo que si los demonios Cogieran esta munición Queda en el suelo Y se la llevaran Ni héroe legendario Ni lecher Tú no vales nada Sin escopetas Y sin esas cosas, eh Te quitan la munición Y se acabó ¡Hala, venga, boss! Vaya No se nota que hay un boss Vaya Jamás lo hubiera imaginado Vaya, jamás De verdad Es que Son unos sutiles No se puede imaginar No hay forma de saberlo ¡Hala, ven pa' acá! ¡Guardián! ¡Uh! ¡Eh! El crisol ¡Dámelo! ¿Qué tal? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí es una armadura Con un bicho No me digan más Voy a sacar ese bicho De ahí Y lo voy a romper ¡Tiene un mazo! ¡Uh! Escudo Tiene escudo Excepto cuando ataca ¡Hombre! Si te has subido ahí arriba No voy a usar la bomba guay Hasta que no Hasta que Hasta que no venga la segunda fase ¡Uh! Te la comiste ¡Ah! En tu boca ¡Uh! ¡Uh! Pues me ha quitado Toda la armadura Con la tontería Venga Ataca ¡Uh! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! No te lo esperabas eso, ¿eh? ¡Hola! Esa me la ha comido Esa también, esa también Lo mismo me ha dejado un C de vida ¡No! ¡Venga ya! Pues me ha matado Es que los ataques esos eran poderosos Bastante, ¿verdad? Además ¿Ha craseado? ¡Ha craseado! Vale Pues me había craseado Pero nada, simplemente he vuelto a encender Y he aparecido aquí Y ya está, vamos a matar a este pavo Sigue siendo... Es muy fuerte Si no le pegas a bocajarro Y el escudo ese realmente Me fastió un montón, ¿eh? Me voy a quedar sin munición Ya de esto Pero bueno, la voy a gastar toda, pero Y cuando sea la segunda fase Gastaré otra arma Pero bueno, en el momento es fácil, ¿eh? Solo es... Estar cerquita Orbitarle un poco Y cuando... Cuando ataca ¡Bum! De la boca Además, si el escudo te toca Te quita muy poca vida Así que... No es un problema Vale, vamos a ir con esto ahora Esta arma no es muy... No es muy allá Pero bueno De hecho, no sé si podemos cambiarla A otra Esta Sí, esta Esta duele, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay! Le he dado, ¿eh? A pesar de que no Le he dado Venga, venga, venga Hasta luego Fuera Vale Segunda fase Ahora hay dos Pero no tienen escudo ¡Hala! ¡A correr! ¡A correr! Lo que no sé Es si tienen Los dos la misma vida Que el bicho anterior O si se ha dividido Pero bueno O sea, como si hay que matarlo El problema es que hay que tenerlos a los dos En el punto de mira ¿Qué hace? Ahora ¡Uuuh! Te la comiste ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Uy! Espera Está haciendo daño Cuando estén juntos Lanzo el Vale, ahora ¡Uuuh! ¿Cómo te has quedado? ¡Que vienes! ¡Hasta luego! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Se me sobrecalienta! ¡Uuuh! Esto hace daño, ¿eh? Vale Que comparten vida Que comparten vida Que comparten vida entonces Porque le estoy dando más a este Que al otro Espera ¡Quiero vida! ¡Quiero vida! ¡Quiero vida! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Venga, ahí Saca el bicho Pues no No compartían vida entonces ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Jeje! ¡Eso! ¡Te lo dije! ¡Lo ibas a sacar! ¡Madre mía! ¡Star Platinalidio! ¡Hala! ¡Logro bloqueado! ¿Qué sois más? ¿Qué sois más? No me importa Aquí está el El trasto este ¿Cómo se llamaba? El No me acuerdo El trasto, ¿no? ¡Ey! ¡Hola! Soy los pretores Vaya, ahora soy vuestro dios O algo así Activación de lazo ¿Qué pasa? Bueno ¡Hala! Terminado Pues nada Aquí terminamos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós